La pandemia ha resaltado la importancia que tiene la vacunación y ha puesto en valor la necesidad del conocimiento de las mismas. La profesión enfermera cumple una función primordial en los programas de vacunación y por esta razón ha de conocer cada actualización para atender con garantía a la población. Ante la necesidad de formar a las enfermeras en la práctica avanzada de vacunaciones y liderazgo enfermero, la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas y la Cátedra Internacional Index han trabajado en la confección de un máster para especializar a las y los profesionales de enfermería en este área. Lo plasmamos a través de la Cátedra de Investigación y Cuidados de la Salud de la Universidad Católica de Murcia y pues a partir de ahí ha sido desarrollar contenidos, profesorado, etcétera, etcétera, porque lo que buscamos es formar líderes y expertos en el campo de las vacunaciones para que sean realmente los gestores de los programas y las campañas de vacunaciones. Aunque el COVID-19 ha puesto de relieve su importancia, se llevaba más tiempo trabajando en este proyecto. La pandemia, entre comillas, nos ha ayudado a poner en valor la importancia que tienen las vacunas y esto también es muy importante porque hemos visto que la responsabilidad de toda la campaña de vacunación frente a COVID ha recaído sobre las enfermeras y enfermeros de este país y esto nos tiene que hacer ver la importancia que tenemos para poder también gestionar y liderar todos los procesos vacunales. Esta formación en la que la investigación tiene un peso importante consta de cinco módulos teóricos, 1.500 horas y 60 créditos. Cuatro módulos teóricos que son principios generales de las vacunas, los procedimientos de enfermería en práctica avanzada en vacunaciones, liderazgo y gestión de los programas vacunales e investigación aplicada a las vacunas. Estos son los módulos teóricos. Cada módulo tiene diferentes seminarios y diferentes talleres, es totalmente online, con emisiones o el alumno puede ver los contenidos grabados y también participa en los talleres que son sincrónicos, o sea, son talleres en los cuales el alumno tiene la obligación de estar e interactuar con el profesor. Y además hay un quinto módulo que es el trabajo fin de máster. El máster dotará enfermera de competencias en la gestión, liderazgo, investigación y práctica avanzada con el fin de ofrecer enfermeras especializadas. Nos puede ayudar para el, pues a la hora de que estas enfermeras con esta especialización puedan participar de una manera mucho más integrada y ser incluidas pues en los equipos que gestionan todos los programas y campañas vacunales tanto a nivel de comunidades autónomas como a nivel del Estado. El máster tiene un máximo de 50 alumnos para favorecer una relación estrecha con los profesores. Se realizarán clases magistrales y webinars para reforzar una formación que potenciará el papel de la enfermera en la vacunación. Todos tenemos que luchar para mejorar cuanto más las tasas de cobertura vacunal, pero realmente enfermería es quien desarrolla estos programas vacunales, quien realiza todo el acto vacunal, que no solamente consiste en pinchar, hay otra serie de procesos en cuanto a su gestión práctica como en cuanto a la administración propia de la vacuna. Por lo tanto ya somos este estandarte lo que hay que reforzar y formar bien a todas las enfermeras para que tengan esa capacitación y esa calidad en su intervención. De este modo la disciplina enfermera se prepara para seguir cuidando de la salud de las personas y seguir salvando vidas en un contexto en el que la población es más consciente de la importancia de las vacunas y del profesional que vela por este objetivo.